Round 2 Vale, lo siguiente que deberéis de comprar será la tarjeta de sonido. Yo voy a comprar una tarjeta de sonido. Uno de los elementos donde al principio de esa focurrite puede tener sentido ahorrar un poco. Si eso no quiere decir que no se note, por supuesto aquí se nota todo. La tarjeta de sonido es la encargada de gestionar el flujo de datos entre el ordenador y los convertidores de entrada y salida. Tarjetas de sonido os podéis gastar lo que queráis si la oferta es muy variada. Y además sus posibilidades son muy diferentes en función de vuestras necesidades. Las tarjetas de sonido para Home Studio suelen tener conexión USP. Dos canales de entrada con sus preamplificadores y dos canales de salida. Estas características son orientativas. La tarjeta de sonido que yo estoy gastando es una RM DigiFace USB. Que es una tarjeta que básicamente lo que tiene son entradas y salidas ADAT por cable óptico. Y entonces me voy comunicando, se va comunicando con los diferentes convertidores. Las tarjetas de sonido para Home Studio suelen tener integrados los preamplificadores de micrófono y los convertidores de entrada y salida. En los estudios de grabación profesionales suelen utilizarse preamplificadores externos y convertidores dedicados. Aunque claro que se nota, cuanto mejor sea vuestra tarjeta de sonido más cómodo vais a trabajar y mejor será la calidad de reproducción y de grabación. Tenéis diferentes opciones en el mercado de precios muy variados. Son aparatos que se quedan obsoletos relativamente rápido. No invirtáis demasiado dinero si estáis empezando. Hay tarjetas de sonido que tienen más nivel, como las Universal Audio, por ejemplo. Que ya tienen un par de preamplificadores de más calidad. O algunas tarjetas como las RME, que ya tienen igual a lo mejor 8 previos de más calidad. Pero teniendo en cuenta que cuando tenéis un sistema profesional, utilizaréis unos preamplificadores que no van a ser los de la tarjeta de sonido. Sino que serán unos preamplificadores externos, como puede ser este NIV 1073 SPX o el Teleaudio C1 Classic que tengo aquí, que es de válvulas. Cada uno tiene una tímbrica diferente. De cierta calidad, pues mínimo un Focusrite ISA o algunas de las réplicas que hay de los NIV 1073. Los NIV 1073, pues son preamplificadores de más de 400€ hasta lo que te quieras gastar. Te puedes gastar 5, 6.000€, 2.000€, lo que te quieras gastar. Teniendo en cuenta que es muy posible que gastéis unos convertidores dedicados, como los RME ADI-2FS, que yo también estoy gastando una unidad un poco más vieja de ADI-2. Que son los dos que os he comentado antes. Luego tengo un rack con 8 previos de la marca Audient, para cuando necesito grabar más pistas. Y luego conservo una tarjeta de sonido vieja, una Focusrite Saphir Pro 40, que solamente la utilizo para monitorizar a los cantantes y para enchufar ahí el micrófono del control, el del talkback, para que ellos me escuchen por los auriculares. Por este motivo llegó un momento que invertir en una tarjeta de sonido por sus preamplificadores, como preamplificadores principales, no tiene sentido. Alonso, se está usted acomodando. ¿No se acuerda de cuándo empezaba? Si no tienes plata para mejor material, te tendrás que apañar con lo que puedas. ¡Ánimo! Los comienzos son muy duros. Llega un momento que en una tarjeta de sonido inviertes por su conectividad, por su gestión, y esos preamplificadores igual los puedes utilizar como segundos preamplificadores. Para esos instrumentos, en esas grabaciones multipista, que ya no tienen tanta importancia. Oye, que es que me han dicho que las Focusrite van bien. No es cuestión de que sea mejor o peor. Pues te compras una Focusrite de esas Scarlett o una Claret. Es cuestión de que elijáis lo adecuado para vuestras posibilidades y para el proyecto que lleváis. Van bien. Oye, que es que me han dicho que las Euphoria para el precio no están mal. Y además, sus posibilidades son muy diferentes en función de vuestras necesidades. Fijaos el tipo de conexiones que tengo yo, o a lo mejor una persona que necesita hacer grabaciones multipista porque tiene que grabar baterías, grupos en directo, pues puede llegar a interesarle el comprar como tarjeta de sonido una mezcladora digital que tenga grabación multipista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!